Buenos días, buenos, buenos días. Vamos a informar el día de hoy en esta conferencia del trabajo que está realizando la Secretaría de Marina en tres acciones que son muy importantes, todo lo relacionado con la construcción de embarcaciones, esto se conoce poco, todo lo que se ha hecho en la construcción de embarcaciones en astilleros que tiene la Secretaría de Marina, también una labor importantísima para evitar inundaciones o para atemperar efectos más graves por las inundaciones en desembocaduras de los ríos, en arroyos, todo lo que es el desasolve que se tiene que estar realizando. Bueno, esto no se hacía como ahora desde hace décadas y se conoce también un poco. Y lo otro que es muy importante es la limpieza, sobre todo en Quintana Roo, en el Caribe, del sargazo que afecta mucho el turismo. En México y en todo el Caribe nosotros ya resolvimos este problema que cuando llegamos tenía preocupado a muchos hoteleros de Cancún y de toda la Riviera Maya, porque cada vez arribaba un problema más sargazo y ellos rentaban embarcaciones y no podían. Se hizo cargo la Secretaría de Marina, desde luego en coordinación con el gobierno del Estado, con los municipios, y ya se resolvió ese problema. Y ustedes saben que la actividad turística es muy importante, no sólo por la entrada de divisas, sino porque viven muchos mexicanos, trabajadores del turismo. Entonces, son de esas acciones que lleva a cabo la Secretaría de Marina que ayudan mucho, además de otras acciones, todo lo que se hace en la aplicación del plan marina cuando tenemos emergencias. Y como estamos, por finalizar el gobierno, estamos exponiendo, dando a conocer muchas cosas que se hacen que no son conocidas, se saben más sobre programas sociales, se saben más sobre el Tren Maya, se saben más sobre el interoceánico, se saben más sobre los programas de educación, de salud, carreteras, pero se sabe menos de esto, menos de la construcción de presas, menos sobre la construcción de acueductos, menos sobre la construcción de distritos de riego. Y muchas cosas de la electrificación de poblados. Y en un informe, pues no da el tiempo para todo. El informe que voy a rendir el día primero de septiembre, pues es muy puntual, porque si no me llevaría muchísimo tiempo explicar todo lo que se ha hecho. Por eso le vamos a pedir aquí al almirante Ojeda que nos introduzca sobre lo que se está haciendo en este aspecto en la Secretaría de Marina.